Eso lo he estado aprendiendo, me doy unos agarrones con Cintia, chingones, porque como buena pareja tenemos nuestras diferencias y nuestras discusiones, no nos damos por hecho, pero estamos trabajando juntos en una obra de teatro que se llama Las mujeres donde ven los hombres ni madres. Estoy casado, estoy vuelto a casar, me he casado muchas veces, he hecho muchos intentos de muchas cosas en la vida, pero la vida es para seguir intentando. Bueno, yo creo muy firmemente que todos en la vida nos merecemos más de una oportunidad, dos, tres, cuatro, cinco, diez, como cuando me arreglo en la mañana. Luego no nos enseñan a vernos y por eso lo menciono, es muy importante vernos. Nos paramos en la mañana y nos vemos en el espejo porque nos estamos arreglando, pero no tenemos un diálogo con nosotros y de repente hay que vernos en esa mañana. Fíjate, yo he estado dos veces a punto de morir. La primera fue a los 27 años. A mí me dio hipertiroidismo, traje el hipertiroidismo más de un año, no sabemos exactamente cuánto, pesaba yo 50 y... Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio. Yo soy Gabriel Roa y me da muchísimo gusto saludarlos y gracias por acompañarnos. Y quiero decirte que te veía yo en tus novelas. Y yo decía, órale, después en los shows. Y hoy que estés aquí conmigo me da mucho gusto. Gracias. Alexis Ayala, bienvenido a mi podcast. No, feliz de poderte acompañar y de poder estar aquí. Y aprecio y agradezco mucho siempre, una, que el recibimiento y dos, la oportunidad siempre de poder estar frente a una cámara. Creo que hoy en día para los que nos dedicamos a esto, es una gran ventana, es una gran oportunidad y siempre hay que hacerlo con agradecimiento. ¿Cuántos años de carrera? Voy para 36 años de carrera, sí. Contento, he podido hacer un poco como de todo, he podido actuar. Ya ahorita como están las plataformas, todavía he podido entrar también a las plataformas. La mayoría de los géneros los he tocado, el cine, el teatro, la televisión, las series. Y he podido producir y he podido dirigir. Pero básicamente lo que soy es actor y en mi profesión. Pero lo que me gusta hoy en día es ser una persona, es ser un buen ser humano, es vivir la vida con agradecimiento y con alegría y con entusiasmo. ¿En qué momento empezaste a madurar? ¿A qué edad comenzaste a madurar para, justo lo que acabas de decir, vivir la vida? Porque hay momentos en que no pasa nada, la vives como te venga y pasan muchas cosas en ese interés. Llega un momento en que dices, ¡ay! Sí, siempre nos pasan cosas. Fíjate, yo he estado dos veces a punto de morir. La primera fue a los 27 años. A mí me dio hipertiroidismo. Traje el hipertiroidismo más de un año, no sabemos exactamente cuánto. Pesaba yo 54, 56 kilos, no me acuerdo, porque estuve fluctuando ahí. Llegué al hospital paralítico del cuello para abajo. Cuando llegué me desperté un día paralítico, no me podía mover. Y me hicieron muchos estudios, muchos análisis, hasta que supieron que era una cuestión tiroidal. Entonces ya me atendió un médico internista, endocrinólogo. Y de ahí, bueno, pues me quemaron la tiroides con yodo radioactivo. Estaba teniendo yo un paro respiratorio. Sucedieron muchas cosas en ese interés. Pero tenía yo 27 años. Estaba yo empezando a figurar fuerte dentro de la carrera. Y a esa edad, de repente, como que no aprendes como muchas cosas. Cuando menos yo no. Yo no las aprendí, ¿no? Estaba viviendo esta vida que te va llevando en este aborígene de cosas, de te haces nuevo rico con la fama, porque no es una cuestión de dinero, ¿no? Entonces ganar mil pesos y de repente ganar 10 mil, y es como si ganaras 10 millones. O sea, no lo sabes usar. Hasta la fecha no sé usar el dinero. Nunca tuve esa educación financiera. Ojalá nos dieran a todos a educación financiera. Y la última vez que estuve a punto de morir fue el 30 de junio del 2018. Me dio un infarto. Me dio un acapulco. Un infarto muy, muy fuerte. Todo se me reflejó del lado derecho. Algo que ya he platicado muchas veces. Yo hoy le llamo aviso de vida, porque estoy aquí, porque estoy vivo. Hay mucha gente que se infarta y a los 15 días de la semana ya está haciendo su vida con ciertos cuidados. Yo tardé casi tres meses en salir ya a la vida sin que me estuvieran cuidando atrás. Estaba haciendo una novela que era Mar a Muerte. Me esperaron en esa novela dos meses. Mandaban por mí con una camioneta, un motociclista, a veces una ambulancia, porque me daban permiso de salir ciertas horas nada más para hacer las escenas que estaba haciendo. Ya estaba todo el mundo esperándome. Y ese infarto me llevó a muchas cosas. En mi vida estaba habiendo muchos cambios. La vida nos da oleadas muy fuertes. De repente se empieza a desacomodar todo en la vida personal, en la laboral. Se empiezan a romper las cosas y no lo entendemos. Queremos seguir manteniendo las cosas como son. Todos los cambios son buenos. A veces los cambios están en el plano personal, a veces en el laboral, a veces en el económico. Pero hay que abrazar los cambios. Y del infarto, pues caí en una depresión muy grande. Me subí 20 cachos de kilos de peso. No tuve trabajo por dos años. Llegó la pandemia. Y fueron momentos de mucha reflexión. Todavía hay muchas cosas de las que no termino de salir. Pero estoy con una terapia. Personalmente me siento mucho más fuerte. Me siento mucho más capaz. Me siento mucho más estable. Me siento mucho más asentado. No sé si más maduro, pero sí más consciente de que quiero vivir bonito. Tranquilo. Pues sí, en paz. Mira, de repente la gente te dice, ¿la felicidad es que eres feliz? Pues no sé. Sí, he sido feliz muchas veces. He sido feliz muchas más. He tenido éxito muchas veces y he tenido muchos más fracasos. Lo que sé el día de hoy es de que puedo ser alegre. No importa cómo esté viviendo. Ese sí es un acto muy consciente, la alegría. Yo puedo llegar aquí de muy mal humor porque me hice una hora 30 cachos de minutos 40 para llegar aquí. O puedo llegar con una sonrisa y contando lo que me pasó y después dándome cuenta de por qué tenía que llegar. Porque siempre hay un mensaje en la vida. Y yo recibí un mensaje hace rato. Bien padre, en otra entrevista que estabas haciendo. Sí, sí, sí. De cómo tenemos que valorar muchas cosas. Cada quien recibe lo que quiere recibir. Y fíjate que para quienes están viendo el podcast, grabamos varios capítulos el día de hoy. Desde muy temprano, desde las 8 de la mañana estamos aquí y ya terminamos noche. Entonces damos los llamados a los artistas. Pero a veces pues el tráfico, varias circunstancias que nos están en nuestro... Nuestra bendita ciudad. Nuestra bendita ciudad. Y entonces las manifestaciones, los accidentes. Fíjate, llega mi hermano y me dice, ay, qué estrés. Mi hermano Álvaro que te recibió, qué estrés, no sé qué. Entonces dije, ok, ok. Es como lo está percibiendo, ¿no? Y dije, a ver, nos acomodamos, estábamos con mi productor. Y dije, mira, ya llegó Luis Ángel el Flaco, lo grabamos a él. Y me dice, ¿qué hacemos? Le dije, habla con Alexis, dile la verdad, que ya llegó el artista. Que si nos puede esperar, sí, claro. Llegaste cuando comenzamos a grabar. Y ahora con tu podcast. Lo primero, cuando te vi y que nos dijiste, ya entendí por qué llegué tarde. Pero vi tu cara, yo te estaba observando tu cara. Y justo era esa paz, esa tranquilidad, esa sonrisa que tienes ahorita. Lo primero que yo, qué a toda madre, qué buen tipo, qué tipazo, ¿no? Saludaste a Luis, se fue, cruzamos teléfonos. Sí. Y te voy a decir algo que a lo mejor ya no escuchaste, porque ya estaba microfoneando, ya estaba sentando aquí, yo me quedé platicando con él para dar una serenata a un amigo mío que se accidentó, la historia que platicé al principio. Ok. Y entonces me dijo, cuando ande por aquí, dime y vamos, llevamos la tambora y le cantamos a tu amigo para que salga adelante, lo motivamos, ¿no? Y lo primero que me dice así, me dice, ¿qué a toda madre? O sea, tú, ¿no? Esa parte que te invitó al concierto. Y lo platico porque es una experiencia de vida que estás dejando hoy tú en mí. Gracias. Es de, sonríe, está en fin sonreír. Algo pasa en las cosas, ¿no? ¿Cómo lo percibimos de este lado? Así. Dejas un muy buen sabor de boca. Y aparte, crece más mi migración hacia ti. Ah, qué amable eres. Por todas las novelas que te veía, ¿no? ¿Sabes qué me pasa hoy en día? Antes vivía con mucha prisa. A veces me sigue pasando. Es inevitable que no regresemos a los malos hábitos. Como el comer, ¿no? Te pones en una dieta y de repente se te cruza la hamburguesa o el pan según los antojos y, órale, y cuando te das cuenta ya llevas tres días mal comiendo, regresaste al mal hábito de no cuidarte. Y eso nos pasa luego con muchas cosas. Entonces, ya trato de vivir con menos prisa. La prisa es muy mal, consejero. Y trato de estar en donde estoy. Si me preguntas cuál es el momento más importante de mi vida, ahorita es este. Estoy aquí. Me tengo que ir a otra cosa. Ya veré cómo llego en el momento que llegue. Porque hay cosas que están fuera de mi control. Pero si estoy pensando en que me voy a tener que ir y cómo... Entonces, dejo de disfrutar tu compañía, tu plática, de verte, de disfrutarme a mí, de cómo estoy, como cuando me arreglo en la mañana, ¿no? Luego no nos enseñan a vernos y por eso lo menciono. Es muy importante vernos. Nos paramos en la mañana y nos vemos en el espejo porque nos estamos arreglando. Pero no tenemos un diálogo con nosotros. Y de repente hay que vernos. En esa mañana. Estás despertando. Hay que tener un agradecimiento. Hay que decir, gracias, te ves en el espejo. Órale, hoy es un gran día. Venga, ponte la loción. Sí, eres sexy, guapo, atractivo, eres carismático. Órale, eres talentoso, eres buena gente. Ay, ayer se te fueron las patas. Pero hoy no. Hoy es un nuevo día para ser y para hacer mejor las cosas, ¿no? Puedes ser siempre. Y eso trato de disfrutarlo mucho. ¿Tu mami cómo se llama? Mi mami se llama Eli, sigue viva. Elina Verónica. Eli Verónica. Elina Verónica y le dicen Eli. Miss Eli. Fue maestra. Wow. Muchos años. De hecho, fue maestra también en Televisa de inglés. Ok. Y le dio clases a muchos, muchos compañeros. ¿Fue tu maestra en algún momento? Pues, de alguna manera, como maestra que me diera clases a mí en Televisa y eso no. Pero, pues, en la casa me sigue dando clases. Es mi mami. ¿Estricta? Sí, yo tuve padres muy estrictos, pero muy cariñosos. Yo de eso sí no me puedo quejar. Tanto mi padre como mi madre eran gente que abrazaba y que decían te amo. Pero yo tenía un papá que tenía los dos extremos, ¿no? Si no me subía a una bicicleta como los hombres en ese tiempo, hace 50 años o más, pues, me agarraba cuerazos y me dieron unos cuerazos que luego no me podían ni sentar. Wow. Me levantaba los sábados a las 6, 7 de la mañana para que en el departamento que vivíamos levantara yo las cosas de la alfombra. Yo no vengo de una familia de dinero, pero vengo de una familia de trabajo, donde mi padre decía... Mi papá, en las fotos de la primaria de él, que algunas me robaron muchas cosas en una mudanza, pero había los niños... Él creció en provincia y había los niños que tenían botita ranchera, huarache y los niños descalzos. Mi papá era de los niños que no tenía zapatos, de los descalzos. Y para él era muy importante. Empíricamente él se hizo mucho. Era un hombre muy educado, un caballero. Pero él siempre decía que no había nada más importante que las mujeres de tu casa. Y al decir eso decía, si tú respetas a las mujeres de tu casa, vas a respetar a cualquier mujer en cualquier lugar del mundo. Porque vas a entender la importancia que tiene la mujer en la vida. Wow. Y eso es cierto. Y él me educó de muchas maneras. Entonces, era muy estricto. Y él me decía, yo vengo de cero escalones. Yo te estoy poniendo a tener un escalón dos o tres, para que tú llegues a un cinco o seis. A base de trabajo y de esfuerzo. Y eso es lo que me dejaron. Mucho amor y de repente mucha disciplina. Después, con los años, nos suavizamos. Mi padre se fue suavizando. Y yo me fui convirtiendo desde muy joven también en el proveedor de mis papás. Lo cual agradezco que Dios me haya dado esa oportunidad. Porque, así como te he platicado hoy en día, he estado dos veces a punto de morir. Si estoy aquí es porque Dios quiso que yo estuviera aquí. Claro. Yo no me solté tan bien. Es muy importante. Claro. Pero Dios quiso. Sí. Y hay que tener fe en uno, pero... Allá arriba. También arriba. En un poder superior. Hay que creer. ¿Tu papá vive todavía? No, mi padre ya murió hace 14 años. ¿Cómo se llama tu padre? Mi madre sigue vivo. David Ayala. Era el marido David Ayala. Gran sabio tu papá. Pues era un muy buen hombre. Yo lo recuerdo hasta la... Tengo una frase tatuada de él que dice, Las tristezas y las alegrías tres días. Así me decía. Tres días y soy un chingón, soy el mejor. Lo que sigue. Y empieza otra vez. Y tres días llora y nadie me quiere. Soy un perdedor. Y empieza otra vez. Porque si no, me dice, te vas a quedar viviendo en el pasado. Y mucha gente no avanza en la vida porque vive en el pasado. Yo fui, yo tuve, a mí me dieron, a mí me quitaron, a mí no me dieron. Y él decía, imagínate si yo dijera, yo crecí sin zapatos, ¿dónde estaría? Pues no, no, para nada, ¿no? Las tristezas y las alegrías tres días. Tres días. Fíjate que yo recuerdo un consejo de mi padre. Y ahorita que mencionaste esta frase y que mencionaste a las mujeres, cómo tratarlas y todo, me queda perfectamente. Oye, es un saco a la medida. Y creo que Dios te mandó conmigo este día para entender muchas cosas. Yo, Gabriel. Yo. Ok. Y te lo agradezco. Gracias de todo corazón. Compártenos, ¿qué entendiste? Que las mujeres hay que tratarlas bien en el hogar. Ok. Para poder entender todo lo que sucede a tu alrededor. Sí. Las tristezas y las alegrías, tres días. Sí. Después de tres días tienes que cambiar para que puedas llamar la abundancia a tu vida. Sí. Eso es lo que aprendí ahorita. Y te lo agradezco. No, gracias. Y mi padre, yo lo que aprendí de él, él murió de cáncer. Se llamaba Juvenal. Murió hace varios años. Un 5 de junio del 2011. Y un buen día me dijo, mira, mijo, dos cositas. Una mujer que tiene su novio o que es casada, nunca, mijo. No te metas en problemas. ¿Pas qué? Claro. Nunca. Dale la vuelta. Que esté casada y que tenga novio, nunca, mijo. Respétalas. Guau. Eso vino en mi mente. Muy parecido a lo que te dijo tu papá. Sí. Fíjate que hace muchos años, a mí, yo estoy casado. Estoy vuelvo a casar. Me he casado muchas veces. He hecho muchos intentos de muchas cosas en la vida. Pero la vida es para seguir intentando. Yo creo muy firmemente que todos en la vida nos merecemos más de una oportunidad. Dos, tres, cuatro, cinco, diez. Las que te des. Y que le debes de dar oportunidad a la gente también. De muchas cosas en la vida en general. Y yo me he dado muchas oportunidades y muchas no me han salido bien porque yo me he equivocado de muchas cosas. Yo no puedo responsabilizar a nadie de lo que a mí me sucede más que a mí mismo. Y evidentemente hay cosas en las que me alejo o no me alejo. Pero hace muchos años me dice mi esposa, que soy como el cliché del actor de los noventas, ¿no? Que me dice, a ver, estás tatuado, tienes arracadas, tienes hijas de otros matrimonios, pasaste por excesos que ya no los tienes, tuviste picos de fama fuertísimos y rockstar y da, 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 da. Hoy ya estás como tranquilo, ya estás como domadito y todo esto. Y en todo ese camino de dejar excesos también y de muchas cosas, de darte un valor mucho más real. Entré y estuve con un psiquiatra experto en adicciones, Gabriel Velázquez, ya falleció. Estuve con él hablando. Y en muchas de las pláticas que hoy sigo tomando terapia con Gabriel Pecnot, que lo menciono porque es un gran terapeuta. Te mando abrazo y beso, amigo mío. Pero Gabriel me decía, ¿sabes qué? En la vida y darle lugar, ¿cómo le damos el lugar? Y yo hablaba de lo de mi papá y de lo de las mujeres. Y yo ahí me hice una promesa, tenía yo 33, 34 años, de no volver a ser infiel o desleal a una pareja mía. Y la he cumplido, ¿eh? Wow, qué bueno. No he vuelto jamás, antes de eso, no le era yo leal ni fiel a ninguna pareja mía. Jugaba en este machismo, en esta circunstancia de pasármela bien, en este nuevo rico de la fama, de sentirte deseado y todo esto. Y después caí en cuenta y lo que me he dado cuenta hasta el día de hoy es de que no es que yo le sea leal y fiel a mi pareja, estoy siéndome leal a mí. Claro. A la convicción de con quién estoy y por quién estoy. Yo ya entiendo también, yo no le digo a Cintia, Cintia París, o que es mi esposa, yo te elegí. A mí no me gusta decir que ella es mi esposa. A mí me gusta decir que yo soy su esposo. A mí me gusta, en mi convencimiento, saber que yo me elegí a mí para estar con ella y que ella me aceptó. Y que ella se elige a ella para estar conmigo. Entonces es un como doble juego de, sí te elijo, pero porque me elijo yo para ti. Claro, claro, claro. No, porque quién soy yo para decirte, yo te elijo como mi amigo Gabriel. No, no. Yo te elijo. No, es una aceptación de dos. Y trato hoy de ser muy amigo de mi esposa. Fíjate que luego, eso lo he estado aprendiendo. Me doy unos agarrones con Cintia. Ahora, chingones, porque como buena pareja tenemos nuestras diferencias y nuestras discusiones. No nos damos por hecho, pero estamos trabajando juntos en una obra de teatro que se llama Las mujeres son de Venus, los hombres ni madres. Vayan a verla. Está increíble la obra. Es un espejo de las parejas. Pareja es hombre, hombre, mujer, mujer, hombre, mujer. Parejas, somos tan básicos y tan universales los seres humanos que tenemos los mismos problemas las parejas. Es producida por Miguel Briones y por ella, por Cintia Paricio, escrita por César Ferroni y dirigida por él. Y entonces ella me contrata y yo me dejo contratar por ella y por Miguel Briones. Y trabajo para mi esposa. No nada más es mi esposa. Y esto lo cuento así porque de repente yo soy un actor de mucho mayor experiencia que ella. Pero entonces, ¿qué sale? ¿Qué resulta? Los dos actores en escena. Pero ella es la productora. Pero tenemos que hacerlo y que la gente se la pase bien. Y en ese inter nos empezamos a ser realmente buenos amigos. ¿Y por qué lo menciono así? Porque siempre decimos que nuestra pareja es nuestro mejor amigo. Y no es cierto, mentimos. Porque a tu mejor amigo, Gabriel, no le hablas mal, no le gritas, no le ofendes. Sí le pones el oído, le tienes paciencia, le das el tiempo. Entonces la llamada le dices, ahorita te aviso, espérame, vamos a comer, compa. Órale, ¿qué te pasó? ¿Necesitas lana? Yo te presto si es muy tu amigo, ¿no? O, oye, necesito esto. Y le dices, y si puede cubrir tus necesidades, te las cubre. Afectivamente, emocionalmente, de escucha, de un apoyo económico, ¿no? Y con los amigos hacemos eso. Y con la pareja, no. Con la pareja decimos que somos amigos y te dicen algo y te enojas. Y empiezas a pelear. Y entonces te tratas como enemigo, sin darte cuenta que el problema no eres tú. ¿Cuál es el problema? Bueno, seamos los dos contra el problema. Tú tienes las cosas que te duelen. Yo tengo las mías que me duelen. ¿De dónde vienen o no? A ver, igual y hablé incorrectamente o tú nos dijimos algo. Se vale tener la discusión y el pleito. Pero si lo haces más como amigo, con este amigo donde son novios, amantes, tienes este derecho, son esposos, van para un mismo camino, se preocupan por un estilo de vida, por un proyecto de vida, por una formación que vaya siendo en pareja y en suma, como lo haces de repente con tus amigos, que tienes eso, te identificas más. Ya no se trata nada más de que, ay, qué buena estaba, cómo me gustó y se acabó el enamoramiento y bien el amor. Este acto consciente, fundamental la amistad. Y en esta obra de teatro, creo que ha sido el regalo más grande que nos ha dado la obra de teatro. Ya vamos a cumplir un año. El 13 de noviembre cumplimos un año con Las Mujeres son de Venus, Los Hombres ni Madres, el nuevo Teatro Versalles. Hemos empatado muy bien. Y yo no sé si el día de mañana yo siga con Cintia. Yo no sé si yo cambie de parecer de opinión o ella cambie el día de mañana. Pero sí puedo decir, como lo he dicho muchas veces, yo he tenido 20 amores de mi vida. Ella no es el amor de mi vida. Ella es el amor en mi vida. Ella le está dando amor a mi vida. Y eso ha hecho un cambio totalmente diferente y de encontrar esta amistad y estas cosas. Yo no sé, me repito, si ella cambie mañana y agarre otro camino. Pero yo podría decir ahora sí, ¿sabes qué? Sí viví una historia plena de amor, lo que haya durado. Llevamos tres años juntos. Vamos a cumplir un año casados apenas por la iglesia. Ya cumplimos un año casados por el civil. Tenemos un año con la obra de teatro. O sea, se nos han ido dando y acomodando las cosas. Respetamos nuestra individualidad. Pero vamos viendo nuestro proyecto de pareja en todos los sentidos que lleva una pareja. La casa, la individualidad, la libertad que debe tener una pareja también. No libertinar, pero libertad. No se trata de pedirte permiso, se trata de que sigas siendo un individuo. Claro. Que puedas irte con tus amigos, regresar, ir, venir. Ella de repente viaja mucho, también tiene ahí cosas con una agencia de viajes. Imagínate, si no hubiera libertad y respeto y amistad y conciencia y admiración, pues se vuelve uno loco en la pareja, ¿no? De acuerdo, totalmente. No se la pierdan. Entonces, las mujeres son de Venus. Y los hombres, ni madres. Ni madres. Teatro Versalles. Nuevo Teatro Versalles, en la calle de Versalles número 27. ¿Qué días está la obra? Estamos los sábados, funciones de 6 y 8.30 de la noche, producción de Miguel Briones y Cintia Paricio, y actúan Cintia Paricio y Alexis Ayala. Los boletos están de venta. Ahí en el nuevo Teatro Versalles, hay Ticket Point y otras cosas por WhatsApp, también lo venden. Y como es el teatro hoy en día, cada día tiene distintas ofertas también, porque ha cambiado mucho también la economía de nuestro país. Es muy triste saber que las personas que tienen entre 30, 35 años o más, muchas no han ido al teatro. Muchas no han ido al teatro. Hay mucha gente que ya ni siquiera va al cine ahorita. El teatro es movimiento y es voz. Es un espectáculo en vivo. Es una maravilla. A mí me encanta hacer teatro. El Teatro Versalles, estoy actuando a esta distancia. Así como estoy parado aquí, tú estás ahí y tenemos esta obra, rompemos la cuarta pared, involucramos al público. Tenemos hasta viajeros frecuentes que les llamamos. Hay parejas que han ido cinco, cuatro. Hay una que ha ido nueve veces a vernos. Por como se espejean, hablamos en comedia, de cuadros, circunstancias, una situación es abrir la puerta del carro. Hay mujeres que no les gusta que les abran la puerta del carro. Hay hombres que no abren la puerta del carro. Entonces contamos las dos versiones. Y la gente se ríe. Somos tan básicos que la gente se ríe. Es decir, cuando estás en el carro, poniendo el Waze. Y al final también hablamos, no nada más dejamos la comedia ahí, donde a veces ven a Alexis y a Cintia y a veces ven a los personajes que son David y Estefanía. Y al final dejamos este tema de reflexión que también se lo llevan como para tener una plática de sobremesa después de la obra, donde hablamos que lo hemos oído, pero en una obra de teatro de repente penetra más. El amor no duele. Lo que duele es el ego. Y el ego lo que hace es que alimenta la soberbia. Sí. Y cuando hay soberbia, pues ya no hay nada. No hay nada. Alexis, te quiero agradecer que hayas estado conmigo en este podcast. Te deseo lo mejor de las suertes del mundo. Gracias, Gabriel. Que tengas llenos totales. Amén. Y lo quiero dedicar a este programa muy especial, pero muy especial para tu jefe. Que paz descanse. Para nuestros jefes. Para nuestros jefes. Y estoy seguro que están orgullosísimos de nosotros. Amén. Que así sea. Dale un beso a tu mami hermosa con mucho cariño. Gracias. Gracias. Igual en casa. Un beso en el corazón. Muchas gracias. Gracias, amigo mío. Gracias, gracias. Bendiciones. Nos vemos en la siguiente.